creo que el juego sale el día 24 y estamos a 19 nos quedan 5 días 5 días este juego se actualmente en desarrollo su funcionalidad y algunos del juego puede no funcionar correctamente vale esperemos que no sea muy larga no change show demo está cargando 30 de septiembre del 98 un día que no olvidaré el policía que era murió y raccoon city fue destruida gracias a las armas biológicas de ambrela yo conseguí escapar pero muchos no pudieron me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno no tenía otra opción las pruebas las misiones casi me matan pero al menos pude despejar la mente si pudiera olvidar lo que pasó el dolor solo un momento esta vez podría ser distinto debe serlo han pasado ya seis años desde que león kennedy sobrevivió sobrevivió al accidente reconciliado una catástrofe sin precedentes causada por la corporación umbrella tras convertirse en agente especial de los estados unidos se le encomendó el rescate de la hija del presidente su búsqueda le lleva a un remoto aislado pueblo de europa el último paradero conocido de la joven secuestrada ni siquiera el trauma del pasado de león podría repararle para la pesadilla la locura que encontrará en este lugar espacio mal pues que bien se ve no no tengo cuchillo no tengo nada no tenemos nada vale con la e nos agachamos con la e vale con este corremos por aquí puedo pasar no dónde se ha metido voy a ponerle un poquito más de sensibilidad estará en cámara o con gráficos no será controles no contra una cámara gracia máxima acción de cámara sensibilidad de cámara normal también a la punta también campo de visión a tope qué es ese ruido tío la efe no se supone que es un cordero no va a ser un cordero nos agachamos bueno ya empezamos con las casas chumas toc 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 hola hay alguien en casa usted me va a dar ¿qué es alguien? Amuletos calofriantes, se hace caer a juicio. Se acerca a juicio final. Necesito una llave o algo. Y ponemos, hasta el fin viviremos contigo. ¿No temeremos? Ah, no temeremos. Vale. Hasta el fin viviremos contigo. No temeremos. Cualquier puerta de estas. Esta, esta, esta. Esta. Oh. Perdón por la intrusión. Busco a un policía. ¿Vino aquí? Mario Fernández Castaño. ¿Qué patada le ha dado? Bueno, se viene. Esto no me gusta. Una llave. Ah, esto es lo del policía, ¿no? Cuerpo nacional y policía. Vale, tenemos 10 balas. Vale, con el espacio sacamos el cuchillo. A ver si no se moverá ya, ¿no? Ah, podemos abrir esto, ¿no? Oh, tengo el internet y todo. Hostia, que mal rollo de esto, tío. Seguro que es por aquí. Hostias. Qué pedazo de rata, loco. Supone siempre destruir. Va, se viene susto. Joder, estoy esperando el susto al cuando ya aparezca. Ay, Dios. Te oigo. ¿Quién está ahí? ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Escapa de la casa del... No, no me escapa, dices, ¿sabes? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, güey? No, no me jodas. Ay, Dios, no. Esto va de mal en peor. ¿Se va mal? Madre mía. Mambo mía. ¿Qué? ¿Hay mapa? Hay mapa. Vale. Tengo que tirar para la derecha, ¿no? No. Tengo que meterme por aquí, derecha, y por aquí. Corre, 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 corre. Tío, también balas, ¿no? Cosas. No me dan balas, no me dan... ¿Valdelobo? ¿Valdelobo ponía? Nido. Aquí, Cóndor 1. Aquí, Hannigan. ¿Situación? La hija del presidente, Aguirucho. Está en este pueblo. Tal y como esperaba. Muy bien. Necesito que busques un lago. Puede estar por allí. Recibido. Veré qué encuentro. Date prisa. Algo les pasa a los aldeanos. Mis escoltas. ¡Ah! ¡Ah! Me voy. Hablamos. ¡Oh, my God! ¡Con permiso! Mal que largas haya aquí, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡El Vin Diesel este me está mirando mal! ¿Y ya está? No creo, ¿no? Bueno, hay que irse. Más actualizado, a ver. Vale, tenemos que ir... No sé para dónde tenemos que ir. Pero bueno, habrá que seguir por allí, seguramente. Pues mira, otra casa. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Balas! ¡Dos de balas! ¡Puta madre! A ver, otra casita. ¡Ah, mira! Esto es para guardar. Bueno, esto puede guardar. Luego la por dos. ¡Balas! ¡Balas! ¡Ocho! ¡Let's go! ¡Balas! 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 ¿De dónde están, tío? No los veo. 150 pesetas, tío. ¡Hostias! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Piezas a rezar! ¡No dejéis que se escape! ¡Eh! ¡Lo ha dicho bien! ¡Lo ha dicho bien, ¿no? ¡Hostias! Ha dicho bien, tío imbécil. No, imbécil. ¡Tás esti imbécil! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Hostia! Me ha asustado con la rama, tío. Bueno, va. ¡Oh, mierda! ¡No lo he visto! ¡Para madre, qué wey! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, eso digo yo! Tengo un menú o algo. Tengo algo para curarme esto, ¿no? Me voy a correr con esto, ¿no? ¡Ah, no! ¡Te marca lo que te cura! Vale, de hecho, usar... ¿Y esto qué será? ¿La vida del cuchillo? Que habrá que arreglarlo. ¡Ah, mira! Aquí están las llaves. Mapa. Crear objetos. Vale, vale. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Pero remata luego haz algo, ¿no? ¡Poder, mucho! Cambio de arma. ¿Qué? ¡Oh, no se comandó! ¡Más balls! como voy de vida pude salir aquí oño mamma mira Bueno, vamos para adelante ¡Hostia! Ah, vale, es como en el 4 Hostia, ese es el... Iba a decir el imbécil Ese es el que estaba por la radio hablando ¡No! 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 ¡Madre, loco! ¿Qué diría? Y ya está, ¿no? Bueno Se viene Se puede hacer algún combo aquí No, 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 pero ahí está, ahí está Joder, mejor que me ha hallado aquí también Joder, me ha hecho juego súper tenso, tío Pesetas, me dan mil Mil pesetas me han dado Puedes correr Pero no te puedo Aquí vamos Ya, ya la lea, ya la lea Hostia ¡Nierda! ¡Nierda! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ven callar! No sé qué hemos creado, tío. ¿Qué? 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 ¡Mátalo! ¡Mátalo! Me van a matar, tío. ¡Guau, guau, guau! ¡Pero con toqueña! ¡Guau! ¿Quién sale ahora? No me jodas, tío. ¡Oh, mamá mía! ¡Mátalo! 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 no puedo salir por aquí no tengo otra de estas se me ha roto el cuchillo ostia me han abierto la cabeza pero como es posible oh 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 pero estoy de modo de que va yo no entiendo nada no se que hay que hacer aquí oh my god pensaba que no se acababa nunca que mal rollo no se invoca tenemos que servir como si nada ¿sabes? Lord Shadler todopoderoso Lord Shadler todopoderoso oh no pero ¿A dónde han ido? ¿Al bingo? ¿Ya? Hostia tío, muy guapo. 16 minutos de tiempo. Eliminaciones 11. Bien. Está muy chulo. Si en este juego no hay ningún pesado que te persigue durante todo que es invencible, yo creo que va a ser un juegazo. Veremos si nos lo compramos. Esto lleva un 95% de comprármelo. Y a ver qué tal. Gracias por jugar. Disponible el 24 de marzo del 2023. Quedan solo 5 días desde hoy que lo estoy jugando, que es día 19. Tienen muy buena pinta, tío. Es lo que digo. Si no hay un pesado que te persigue todo el rato, que te persigue, que es invencible, que no te deja ni vivir, va a ser un juegazo. Bueno, yo lo jugué, me parece que llegué al mismo sitio. Al mismo sitio en el pueblo, me mataban dos rotos, no sabía que tenía que hacer y al final dejé de jugarlo. Pero bueno, veremos a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!